¿Qué tal amigos del Noticiero 1 al instante? Este es un reporte en vivo, avenida 9 de octubre y Escobedo. Cientos de taxistas han bloqueado la avenida 9 de octubre. Ahora estamos viendo el sentido contrario, hacia la calle Chimborazo. Los conductores de los taxis simplemente se estacionaron, detuvieron sus unidades. Los tres carriles habilitados para la avenida 9 de octubre, todos están bloqueados. Este es un reporte de última hora del Noticiero 1. Los agentes de ATM no saben qué hacer ante esta situación. Lo mismo ocurre con los taxistas a la altura de la calle Chimborazo, hacia el norte y de igual manera hacia el sur. Vamos a continuar con este reporte en vivo del Noticiero 1. Como ustedes se dan cuenta, los vehículos están detenidos, estacionados. No se puede avanzar ninguna ambulancia, ningún vehículo de bomberos podría circular por esta vía a causa de la movilización. Información de última hora que usted recibe a través del Noticiero 1. Minuto a minuto.